Claves de personalidad. La sirena es la seductora más antigua de todas. Su prototipo es la diosa afrodita, está en su naturaleza poseer una categoría mítica, pero no creas que es cosa del pasado, o de leyenda e historia. Representa la poderosa fantasía masculina de una mujer muy sexual y extraordinariamente segura y tentadora que ofrece interminable placer junto con una pizca de peligro. En la actualidad, esta fantasía atrae con mayor fuerza a una la psique masculina, porque hoy más que nunca el hombre vive en un mundo que circunscribe sus instintos agresivos al volverlo todo inofensivo y seguro, un mundo que ofrece menos posibilidades de riesgo y aventura que antes. En el pasado, un hombre disponía de salidas para esos impulsos. La guerra, altamar, la intriga política. En el terreno del sexo, las cortesanas y amantes eran prácticamente una institución social, y brindaban al hombre la variedad y casa que ansiaba. Sin salidas, sus impulsos quedan encerrados en él y lo corroen, volviéndose aún más explosivos por ser reprimidos. A veces un hombre poderoso hará las cosas más irracionales, tendrá una aventura cuando eso es lo menos indicado, sólo por la emoción, por el peligro que implica. Lo irracional puede ser sumamente seductor, y más todavía para los hombres, que siempre deben parecer demasiado razonables. Si lo que tú buscas es fuerza de seducción, la sirena es la más poderosa de todas. Opera sobre las emociones básicas de un hombre. Y si desempeña de modo apropiado su papel, puede transformar a un hombre normalmente fuerte y responsable en un niño y un esclavo. La sirena actúa con especial eficacia sobre el tipo masculino rígido, el soldado o héroe, como Cleopatra trastornó a Marco Antonio y Marilyn Monroe o a Joe Di Maggio. Pero no creas que ese tipo es el único que la sirena puede afectar. Julio César era escritor y pensador, y había transferido su capacidad intelectual al campo de batalla y la esfera política. El dramaturgo Arthur Miller cayó bajo el hechizo de Marilyn tanto como Di Maggio. El intelectual suele ser el tipo más susceptible al llamado de placer físico absoluto de la sirena, porque su vida carece de él. La sirena no tiene que preocuparse por buscar a la víctima correcta. Su magia actúa sobre todos. Con quien puedo comparar a la mujer adorable, tan bendecida por la fortuna, sino con las sirenas, que con su piedra y man atraen a las naves. Así, imagino, atrajo y solda a muchas mentes y corazones que se creían a salvo de la inquietud del amor. Y, en efecto, las naves sin ancla y las mentes extraviadas son una buena comparación. Unas y otras siguen muy rara vez un curso recto, y se tienden con demasiada frecuencia en refugios inseguros, yendo y viniendo sin sentido. De igual forma, el deseo sin rumbo y el ansia perdida de amor van a la deriva, como naves sin ancla. Esta princesa joven y encantadora, la discreta y cortés y solda, atraía las mentes de los corazones que la adoraban como la piedra y man atrae las naves al sonido del canto de las sirenas. Cantaba abierta y secretamente, a oídos y ojos en los que más de un corazón despertaba. La canción que entonaba abiertamente en este y otros lugares era su dulce cantar, del que se hacía eco el sonido suave de las cuerdas, para que todos lo escuchasen en el reino de los oídos y hasta el corazón. Pero su canto secreto era su extraordinaria belleza, que, con su extasiadora música oculta, e invisible por las ventanas de los ojos, se metía a hurtadillas en muchos nobles corazones y abría paso a la magia que, de súbito, tomaba presas a las mentes, y las encadenaba al deseo. Gottfried von Strasburg, Tristane y Solda Antes que nada, una sirena debe distinguirse de las demás mujeres. Ella es rara y mítica por naturaleza, única en su grupo. Es también una valiosa presea por arrebatar a otros hombres. Cleopatra se diferenció por su intenso sentido teatral. El recurso de la emperatriz Josefina Bonaparte fue la languidez extrema. El de Marilyn Monroe, la indefensión infantil. El físico brinda las mejores oportunidades en este caso, ya que la sirena es eminentemente un espectáculo por contemplar. Una presencia acentuadamente femenina y sexual, aun al extremo de la caricatura, te diferenciará de inmediato, pues la mayoría de las mujeres carecen de seguridad para proyectar esa imagen. Habiéndose distinguido de las demás mujeres, la sirena debe poseer otras dos cualidades críticas. La habilidad para lograr que el hombre la persiga con tal de nuevo que pierda el control, y un toque de peligro. El peligro es increíblemente seductor. Lograr que los hombres te persigan es relativamente sencillo. Te bastará con una presencia intensamente sexual. Pero no debes parecer cortesana o ramera, a quien los hombres persiguen sólo para perder pronto todo interés. Se en cambio algo esquiva y distante, una fantasía hecha realidad. Las grandes sirenas del renacimiento, como Tullía de Aragona, actuaban y lucían como diosas griegas, la fantasía de la época. Hoy tú podrías tomar como modelo a una diosa del cine, cualquiera con aspecto exuberante, e incluso imponente. Estas cualidades harán que un hombre te persiga con vemencia. Y entre más lo haga, más creerá actuar por iniciativa propia. Esta es una excelente forma de disimular cuanto lo manipulas. La noción de peligro, de desafío, a veces de muerte, podría parecer anticuada, pero el peligro es esencial en la seducción. Añade interés emocional, y hoy es particularmente atractivo para los hombres, por lo común racionales y reprimidos. El peligro está presente en el mito original de la sirena. En la Odisea de Homero, el protagonista, Odiseo, debe atravesar las rocas en que las sirenas, extrañas criaturas femeninas, cantan e inducen a los marineros a su destrucción. Ellas cantan las glorias del pasado, de un mundo similar a la infancia, sin responsabilidades, un mundo de puro placer. Su voz es como el agua, líquida e incitante. Los marineros se arrojaban al agua en pos de ellas, y se ahogaban. O, distraídos y extasiados, estrellaban su nave contra las rocas. Para proteger a sus navegantes de las sirenas, Odiseo les tapa los oídos con cera. Él, a su vez, es atado al mástil, para poder oírlas y vivir para contarlo un deseo extravagante, pues lo que estremece de las sirenas es caer en la tentación de seguirlas. Enamorarse de estatuas y cuadros, e incluso hacer el amor con ellos, es una antigua fantasía, especialmente reconocida en el Renacimiento. Giorgio Vasari, en la introducción de sus biografías de artistas de la Antigüedad, relata que había hombres que, violando la ley, entraban de noche a los templos y hacían el amor con estatuas de Venus. A la mañana siguiente, los sacerdotes, al entrar a los santuarios, hallaban manchas en las figuras de mármol. Line Launer, vidas de las cortesanas así como los antiguos marineros tenían que remar y timonear, ignorando todas las distracciones, hoy un hombre debe trabajar y seguir una senda recta en la vida. El llamado de algo peligroso, emotivo y desconocido es aún más poderoso por estar prohibido. Piensa en la víctimas de las grandes sirenas de la historia. París provoca una guerra por Helena de Troya. Julio César arriesga un imperio y Marco Antonio pierde el poder y la vida por Cleopatra. Napoleón se convierte en el asmerreír de Josefina. Di Maggio no se libra nunca de su pasión por Marilyn. Y Arthur Miller no puede escribir durante años. Un hombre suele arruinarse a causa de una sirena, pero no puede desprenderse de ella. Muchos hombres poderosos tienen una vaina masoquista. Un elemento de peligro es fácil de insinuar, y favorecerá tus demás características de sirena. El toque de locura de Marilyn, por ejemplo, que atrapaba a los hombres. Las sirenas son a menudo fantásticamente irracionales, lo cual es muy atractivo para los hombres, oprimidos por su racionalidad. Un elemento de temor también es decisivo. Mantener a un hombre a prudente distancia engendra respeto, para que no se acerque tanto como para entrever tus intenciones o conocer tus defectos. Produce ese miedo cambiando repentinamente de humor, manteniendo a un hombre fuera de balance y en ocasiones intimidándolo con una conducta caprichosa. El elemento más importante para una sirena en ciernes es siempre el físico, el principal instrumento de poder de la sirena. Las cualidades físicas, una fragancia, una intensa feminidad evocada por el maquillaje o por un atuendo esmerado o seductor, actúan aún más poderosamente sobre los hombres porque no tienen significado. En su inmediatez, eluden los procesos racionales, y ejercen así el mismo efecto que un señuelo para un animal, o que el movimiento de un capote en un toro. La apariencia apropiada de la sirena suele confundirse con la belleza física, en particular del rostro. Pero una cara bonita no hace a una sirena. Por el contrario, produce excesiva distancia y frialdad. Ni Cleopatra ni Marilyn Monroe, las dos mayores sirenas de la historia, fueron famosas por tener un rostro hermoso. Aunque una sonrisa y una incitante mirada son infinitamente seductoras, nunca deben dominar tu apariencia. Son demasiado obvias y directas. La sirena debe estimular un deseo generalizado, y la mejor forma de hacerlo es dar una impresión tanto llamativa como tentadora. Esto no depende de un rasgo particular, sino de una combinación de cualidades. La voz. Evidentemente una cualidad decisiva, como lo indica la leyenda, la voz de la sirena tiene una inmediata presencia animal de increíble poder de provocación. Quizá este poder sea regresivo, y recuerde la capacidad de la voz de la madre para apaciguar o emocionar al hijo aún antes de que éste entendiera lo que ella decía. La sirena debe tener una voz insinuante que inspire erotismo, en forma subliminal antes que abierta. Casi todos los que conocieron a Cleopatra hicieron referencia a su dulce y deliciosa voz, de calidad hipnotizante. La emperatriz Josefina, una de las grandes seductoras de fines del siglo XVIII, tenía una voz lánguida que los hombres consideraban exótica, e indicativa de su origen creole. Marilyn Monroe nació con su jadeante voz infantil, pero aprendió a hacerla más grave para volverla auténticamente seductora. La voz de Lauren Bacal es naturalmente grave. Su poder seductor se deriva de su lenta y sugestiva efusión. La sirena nunca habla rápida ni bruscamente, ni con tono agudo. Su voz es serena y pausada, como si nunca hubiera despertado del todo o abandonado el lecho. El cuerpo y el proceso para cicalar. Si la voz tiene que adormecer, el cuerpo y su proceso para cicalar deben deslumbrar. La sirena pretende crear con su ropa el efecto de diosa que Baudelaire describió en su ensayo en elogio del maquillaje. La mujer está en todo su derecho, y en realidad cumple una suerte de deber, al procurar parecer mágica y sobrenatural. Ha de embrujar y sorprender. Ídolo que debe engalanarse con oro para ser adorada. Ha de hacer uso de todas las artes para elevarse sobre la naturaleza, lo mejor para subyugar corazones y perturbar espíritus. Una sirena con talento para vestirse y acicalarse fue Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón. Paulina se empeñó deliberadamente en alcanzar el efecto de diosa, disponiendo su cabello, maquillaje y atuendo para evocar el aire y apariencia de Venus, la diosa del amor. Ninguna otra mujer en la historia ha podido jactarse de un guardarropa tan extenso y elaborado. Su entrada a un baile, en 1798, tuvo un efecto pasmoso. Ella había pedido a la anfitriona, Madame Epermon, que le permitiese vestirse en su casa, para que nadie la viera llegar. Cuando bajó las escaleras, toda roba ese se congelaron en un silencio de asombro. Portaba el tocado de las vacantes. Racimos de uvas doradas entretejidas en su cabellera, arreglada al estilo griego. Su túnica griega, con dobladillo bordado en oro, destacaba su figura de diosa. Bajo los pechos ostentaba un talí de oro bruñido, sujetado por una magnífica joya. No hay palabras que puedan expresar la hermosura de su apariencia, escribió la duquesa de Abrantes. La sala brilló aún más cuando entró. El conjunto era tan armonioso que su aparición fue recibida con un susurro de admiración, el cual continuó con manifiesto desdén por las demás mujeres. La clave. Todo tiene que deslumbrar, pero también debe ser armonioso, para que ningún accesorio llame la atención por sí solo. Tu presencia debe ser intensa, exuberante, una fantasía vuelta realidad. Los accesorios sirven para hechizar y detener. La sirena puede valerse de la ropa también para insinuar sexualidad, a veces abiertamente, aunque primero sugiriéndola que proclamándola, lo cual te haría parecer manipuladora. Esto se asocia con la noción de la revelación selectiva, la puesta al descubierto de sólo una parte del cuerpo, que de cualquier manera excite y despierte la imaginación. A fines del siglo XVI, Marguerite de Valois, la intrigante hija de la reina de Francia, Catalina de Médicis, fue una de las primeras mujeres en incorporar a su vestuario el escote, sencillamente porque era dueña de los pechos más hermosos del reino. En Josefina Bonaparte lo notable eran los brazos, que siempre tenía cuidado en dejar desnudos. El movimiento y el porte. En el siglo V AC, el rey Kouchien eligió a la sirena China Xixi entre todas las mujeres de su reino para seducir y destruir a su rival, Fu Chai, rey de Wu. Con ese propósito, hizo instruir a la joven en las artes de la seducción. La más importante de estas era la del movimiento. Cómo desplazarse graciosa y sugestivamente. Xixi aprendió a dar la impresión de que flotaba en el aire enfundada en su indumentaria de la corte. Cuando finalmente se entregó a Fu Chai, él cayó pronto bajo su hechizo. Nunca había visto a nadie que caminara y se moviera como ella. Se obsesionó con su trémula presencia, sus modales y su aire indiferente. Fu Chai se enamoró tanto de ella que dejó que su reino se viniera abajo, lo que permitió a Kouchien invadirlo y conquistarlo sin dar una sola batalla. La sirena se mueve graciosa y pausadamente. Los gestos, movimientos y porte apropiados de una sirena son como su voz. Insinúan algo excitante, avivan el deseo sin ser obvios. Tú debes poseer un aire lánguido, como si tuvieras todo el tiempo del mundo para el amor y el placer. Dota a tus gestos de cierta ambigüedad, para que sugieran algo al mismo tiempo inocente y erótico. Todo lo que no se puede entender de inmediato es extremadamente seductor, más aún si impregna tu actitud. Símbolo. Agua. El canto de la sirena es líquido e incitante, y ella misma móvil e inasible. Como el mar, la sirena te tienta con la promesa de aventura y placer infinitos. Olvidando pasado y futuro, los hombres la siguen mar adentro, donde se ahogan. Peligros. Por ilustrada que sea su época, ninguna mujer puede mantener con soltura la imagen de estar consagrada al placer. Y por más que intente distanciarse de ello, la mancha de ser una mujer fácil sigue siempre a la sirena. A Cleopatra se le odió en Roma, donde se le consideraba la prostituta egipcia. Ese odio la llevó finalmente a la ruina, cuando Octavio y el ejército buscaron extirpar el estigma para la virilidad romana que ella había terminado por representar. Aún así, los hombres suelen perdonar la reputación de la sirena. Pero a menudo hay peligro en la envidia que causa en otras mujeres. Gran parte del aborrecimiento de Roma por Cleopatra se originó en el enfado que provocaba a las severas matronas de esa ciudad. Exagerando su inocencia, haciéndose pasar por víctima del deseo masculino, la sirena puede mitigar un tanto los efectos de la envidia femenina. Pero, en general, es poco lo que puede hacer. Su poder proviene de su efecto en los hombres, y debe aprender a aceptar, o ignorar, la envidia de otras mujeres. Por último, la enorme atención que la sirena atrae puede resultar irritante, y algo peor aún. La sirena anhelará a veces que se le libre de ella. Otras, querrá atraer una atención no sexual. Asimismo, y por desgracia, la belleza física se marchita. Aunque el efecto de la sirena no depende de un rostro hermoso, sino de una impresión general, pasando cierta edad esa impresión es difícil de proyectar. Estos dos factores contribuyeron al suicidio de Marilyn Monroe. Hace falta cierta genialidad, como la de Madame de Pompadour, la sirena amante del rey Luis XV, para transitar al papel de animosa mujer madura que aún seduce con sus inmateriales encantos. Cleopatra poseía esa inteligencia. Y si hubiera vivido más, habría seguido siendo una seductora irresistible durante mucho tiempo. La sirena debe prepararse para la vejez, prestando temprana atención a las formas más psicológicas, menos físicas, de la coquetería, que sigan concediéndole poder una vez que su belleza empiece a declinar. El libertino. Una mujer nunca se siente suficientemente deseada y apreciada. Quiere atención, pero demasiado a menudo el hombre es distraído e insensible. El libertino es una de las grandes figuras de la fantasía femenina. Cuando desea a una mujer, por breve que pueda ser ese momento, irá hasta el fin del mundo por ella. Puede ser infiel, deshonesto y amoral, pero eso no hace sino aumentar su atractivo. A diferencia del hombre decente normal, el libertino es deliciosamente desenfrenado, esclavo de su amor por las mujeres. Está además el señuelo de su reputación. Tantas mujeres han sucumbido a él que debe haber un motivo. Las palabras son la debilidad de una mujer, y él es un maestro del lenguaje seductor. Despierta el ansia reprimida de una mujer, adaptando a ti la combinación de peligro y placer del libertino. El libertino apasionado. Para la corte de Luis XIV, los últimos años del rey fueron sombríos. El monarca estaba viejo, y se había vuelto insufriblemente religioso y antipático. La corte se aburría y desesperaba por alguna novedad. En 1710, por lo tanto, el arribo de un joven de quince años en extremo apuesto y encantador tuvo un efecto particularmente intenso en las damas. Se apellidaba Fronsac, y sería el futuro duque de Richelieu, sobrino nieto del perverso cardenal Richelieu. Era insolente e ingenioso. Las damas jugueteaban con él, pero en correspondencia el duque besaba sus labios, mientras sus manos se aventuraban lejos para un muchacho inexperto. Cuando esas manos se extraviaron faldas arriba de una duquesa no tan indulgente, el rey enfureció, y envió al joven a la bastilla para darle una lección. Sin embargo, las damas, para quienes había sido tan divertido, no soportaron su ausencia. En comparación con los estirados de la corte, tenía una osadía increíble, ojos penetrantes y manos más rápidas de lo conveniente. Nada podía detenerlo. Su novedad fue irresistible. Las damas de la corte imploraron, y su estancia en la bastilla se interrumpió.